La que toco, ahora la que toco Uh, mal! Está todo grabado esto ¿Qué tal amigo? ¿Y tú? Eh, están todos dormidos, ¿qué pasa? Eh, eh Vamos a hacer un rido, guacho Eh, un aplauso para los pibes que dan en semi, eh, están todos dormidos Dale amigo, boludo 3, 2, 1, tiempo No, tengo el estilo siempre improvisaba, seguramente Este gil no concordaba, claro, la revancha del Cañon Free Ah, mirá que bueno, pero de vos ni me acordaba Sigo rimando con rima improvisada, seguramente esto es una tarada Le pego con la saca, este gordo de re que yo me voy de la resaca Y sigo rimando, peso de acá saca, porque le pesa y no se la aguanta Sigo rimando con la rima más sensata Cambio ¿Quién te quiles una, acá está? Eh, no sé quién quiere acotar o decir más, obvio Un gordo son toneladas de rap Eh, querés acotar más de lo que decís Pero no decís porque vos para mí no sos en sí Decís lo contrario a lo que yo quiero escuchar Pero da buen sentido Si tu mente se quiere expresar Tenés consciente que vos podrás hablar Pero un rapero no rima, se expresa al rapear No, no entendés lo que yo digo Entonces te calmo Una palmada para que te vaya llorando Eh, aguanta Exacto Por allá gritan y no me escuchan Bueno, no importa Total, este sigue la lucha Tiempo Adelante mío, buen respeto ya lo viste Pero de mí, capaz que muy poco creíste Voy a decirte una cosa, voy a decirte Yo vengo siempre, voy allá brago ¿Por qué nunca más fuiste? Me pregunto esa ¿Quedaste con miedo? Sabés que capaz que no podés ni alcanzar tu sueño Pero seguís soñando Capaz que ahí podés estar imaginando Lo que algún día podés estar logrando Pero yo he logrado con mis metas Tan solamente Te se mete y te rompe la jeta Careta ¿Qué tenés enfrente? Un demente Si nada más No tenés rimas conscientes Del subconsciente Saco mis mejores rimas Y la lima en vos ¿Te imaginás algo? Tiempo Este sigue Que seguro ya decrece Seguramente con mi rap Yo le gano por los meses Le robaron el 10 que han dragado amigo Chorro que robo una vez Puede llegar a robar dos veces ¿Por qué te pensás que no voy más? ¿Por querés que me roben a mí, papá? No, yo no soy tan boludo Seguramente tengo el 50 y no me ayudo Pero también lo matas acá por pelotudo Tengo el estilo y siempre mata al paplín Vos no sos sencillo Vos más sos Burger King No sos de McDonald's Pero tengo un Frida Que reacciona en toda la zona Un aplauso macho Un aplauso eh Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa liquidad